Sofía y Arturo son dos amigos que estudian en la sede central del Centro Preuniversitario de San Marcos. La probabilidad de que Sofía se quede a estudiar en la biblioteca luego de clases un día cualquiera es de un medio. Y la probabilidad de que Arturo se quede a estudiar en la biblioteca, dado que Sofía se queda, es de siete décimos. Está condicionado por allí. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que ambos amigos se queden a estudiar en la biblioteca un día cualquiera? Al evento A, Arturo se queda. Al evento S, Sofía se queda. Lo que nos dice el ejercicio es que la probabilidad de que Arturo se quede, dado de que Sofía se quedó, es de ¿cuánto? Es de siete décimos. Esa es la información que nos dan. La probabilidad de que Arturo se quede a estudiar, dado de que Sofía se queda, es siete décimos. Pero esto lo conocemos. Esto es la probabilidad de que se quede Arturo y se quede Sofía. ¿Dividido entre quién? Entre la probabilidad de que se quede Sofía. Pero la probabilidad de que se quede Sofía también es un dato. La probabilidad de que Sofía se quede a estudiar es de un medio. Entonces tenemos siete décimos igual a la probabilidad de que se quede Arturo y se quede Sofía. Es decir, se quede en ambos. ¿Dividido entre quién? Dividido entre un medio. Ese un medio finalmente pasa a multiplicar y lo que vamos a tener es que la probabilidad de A intersectado con S, la probabilidad de que se quede Arturo y se quede Sofía, será siete décimos por un medio. ¿Cuánto si resulta? Siete veinteavos. Siete veinteavos debemos darle forma de decimal. ¿Sería cuánto? Cero coma treinta y cinco. Cero coma treinta y cinco. Tenemos la alternativa clave A. Ejercicio tres. Fernando, Gustavo, Daniel y César ingresan a un cine y encuentran una fila de diez asientos juntos desocupados. Si Fernando nunca se siente en los extremos y el resto en cualquier asiento de la fila, ¿cuál es la probabilidad de que los dos asientos adyacentes al de Fernando estén desocupados? A ver, veamos primero los casos totales. Veamos por aquí los casos totales. Fernando no se siente en los extremos. Si hay diez asientos y Fernando no se siente en los extremos, entonces podría escoger cualquiera de los ocho asientos. Veamos por aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tenemos los diez asientos. Fernando no se puede sentar en los extremos, es decir, no puede estar en estos lados. Entonces, Fernando tiene ocho asientos disponibles para escoger. Fernando puede escoger cualquiera de los ocho asientos. Y luego, el que sigue, si Fernando ya ocupó uno de los asientos, el que sigue puede ocupar cualquiera de los nueve asientos que quedan. El que sigue, ya sea Daniel o César, podría ocupar, si hay dos asientos ocupados, podría ocupar cualquiera de los ocho restantes. Un asiento más. Y finalmente, el último, César, tiene que escoger quién. Alguno de los que quedan. Y los que quedan serían siete. Los casos totales, entonces, ya los tenemos. Ahora, los casos buscados. ¿Quiénes son los casos favorables? Lo que buscamos es que los contiguos a Fernando estén desocupados. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez asientos. Nuevamente, Fernando no puede sentarse en los extremos. Nunca se siente en los extremos. No puede escoger esto y no puede escoger esto. ¿Cuántas opciones tiene Fernando para escoger? Fernando tiene para escoger nuevamente ocho opciones. Supongamos que Fernando se ubicó por aquí. Fernando dice que los asientos contiguos estén desocupados, es decir, vacío y vacío. Los contiguos al de Fernando están vacíos. Entonces, al siguiente personaje, ¿cuántos asientos tiene disponibles para escoger? El siguiente solo va a tener, ¿qué? Siete asientos disponibles para escoger. Supongamos que escogió esto. El que sigue solamente tendrá, ¿cuánto? Seis asientos disponibles. Y el que sigue solamente tendrá cinco asientos disponibles. Entonces, ahora sí, ya tenemos calculada la probabilidad de que los contiguos a Fernando estén vacíos. Esto será, ¿quién? Ocho por siete por seis por cinco, los favorables, dividido entre los totales. Ocho por nueve por ocho por siete. Rápidamente se puede simplificar. Ocho con ocho. ¿Quién más? Una tercia por aquí. Tercia dos. Tercia, perdón, tercia de nueve tres. Mitad uno, mitad de ocho cuatro. Siete con siete se va. Y nos estaría quedando cinco sobre cinco sobre doce. Cinco sobre doce tenemos la alternativa, la alternativa de. Ejercicio cuatro. Todas las tardes del mes de febrero de 2018, Gelli resolvió preguntas de razonamiento matemático o razonamiento verbal. Resolvió preguntas de razonamiento matemático 21 tardes y de razonamiento verbal 15 tardes. Si se elige al azar un día de dicho mes donde Gelli resolvió preguntas de razonamiento matemático, ¿cuál es la probabilidad de que ese día también haya resuelto preguntas de razonamiento verbal? Lo que nos está pidiendo aquí es la probabilidad de que, ¿cuál es la probabilidad de que ese día también haya resuelto preguntas de verbal? La probabilidad de que ya resolvió preguntas de razonamiento matemático. Y eso es la probabilidad condicionada, ya la conocemos. Es la probabilidad de verbal y razonamiento matemático, dividido entre la probabilidad de lo que ya sucedió, matemático. ¿Cuántos días resolverá ambos? A ver, esto es clave. Febrero de 2016, bisiesto. Si es bisiesto, tiene 29 días. Son 21 tardes de razonamiento matemático y 15 tardes de razonamiento verbal. Tenemos ¿cuántos días aquí? 21 y 15, 36. Pero febrero solamente tiene 29. Es decir, hay 7 días en los que A resuelto ambos. ¿7 de cuánto? 7 de 29. ¿Y cuántos días resuelve problemas de matemática? Problemas de matemática, de razonamiento matemático, 21. 21 de 29. Se acabó el ejercicio, ¿esto será quién? Bien, 7 sobre 21, 7 sobre 21, respuesta inmediata, 1 tercio. 1 tercio, clave B. Ejercicio 5. A un curso de neurociencias asisten 66 profesionales, entre médicos e ingenieros. Ninguno con ambas profesiones, de los cuales 45 son mujeres. Los varones que son ingenieros son tanto como las mujeres que son médicos. Y el número de mujeres que son ingenieros es el triple del número de varones que son médicos. Si se elige al azar uno de los asistentes y resulta ser mujer, ¿cuál es la probabilidad de que sea también médico? A ver, hagamos un cuadro donde poder colocar los datos. Y aquí hablan de varones, de mujeres, de los que son ingenieros y de los que son médicos. Por aquí entonces, varones, mujeres, ingenieros y médicos. Sabemos que en total hay 66 asistentes. Las mujeres son 45. Mujeres en total, 45. Los varones tendrían que ser, para completar 66, 21. Ahora lo dice por aquí, la parte comparativa. Los varones que son ingenieros, varones que son ingenieros, son tantos como las mujeres que son médicos. Es decir, si aquí tenemos una cantidad de A, varones ingenieros, son tantos como las mujeres que son médicos. A. Y por otro lado te dice, el número de mujeres que son ingenieros, mujeres que son ingenieros, es el triple del número de varones que son médicos. Varones médicos B, mujeres ingenieros, el triple. 3B. Tenemos por aquí un sistema bastante rápido para resolver. A más B igual a 21. Y 3B más A igual a 45. Podemos rápidamente resolver el sistema. Restamos de abajo hacia arriba. 3B menos B, 2B. 45 menos 21, 24. Obtenemos que el valor de B automáticamente ya es 12. Y el valor de A tendría que ser, para completar A más B, 21, 9. Ahora, yendo a la parte de la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad que están pidiendo? La probabilidad de que, si se elige al azar uno de los asistentes y resulta ser mujer, ¿cuál es la probabilidad de que sea médico? Nos están pidiendo la probabilidad de que sea médico, dado de que es mujer. ¿Y esto será quién? Esto ya lo conocemos, la probabilidad condicionada. Será la probabilidad de que sea médico y mujer al mismo tiempo, dividido con la probabilidad de que sea mujer. Médico y mujer al mismo tiempo. Médico y mujer al mismo tiempo. ¿Quién sería ello? Ello sería esa región, A. ¿Cuánto sería A, entonces? 9. ¿Dividido con quién? Que sea mujer. ¿Cuántas mujeres hay? 45. 9 de 45. Podemos rápidamente reducir, simplificar y nos resulta un quinto. Por lo tanto, tenemos alternativa B. Un quinto. Ejercicio 6. Si a la final de un concurso de matemática solo llegaron tres estudiantes del Centro Educativo San Antonio de Padua y tres estudiantes del Centro Educativo San Antonio de Padua ocupen los tres primeros lugares y los estudiantes del Centro Educativo San Antonio de Padua ocupen los tres primeros lugares. A ver, ¿cómo sería la probabilidad del evento? Lo hacemos directo. La probabilidad del evento ha buscado. Yo quiero que los estudiantes de San Antonio de Padua ocupen los tres primeros lugares. Entonces, casos favorables. El primer lugar lo podría ocupar cualquiera de los tres estudiantes de San Antonio de Padua. El segundo lugar lo podría ocupar cualquiera de los dos. Y el tercer lugar, cualquiera de los que queda. En el cuarto lugar, tendría que estar cualquiera de los tres alumnos de Guamán Poma de Ayala. Cualquiera de los tres. En el quinto lugar, cualquiera de los dos que quedan. Y en el sexto lugar, el único que queda. Esos serían los casos favorables. Los casos totales. En primer lugar, podría quedar cualquiera de los seis alumnos. Es lo que el texto nos dice. Cualquiera de ellos puede ganar el concurso. En el segundo, cualquiera de los cinco que quedan. En el tercero, cualquiera de los cuatro. En el cuarto lugar, cualquiera de los tres que quedan. En el quinto lugar, cualquiera de los dos que quedan. Y en el sexto lugar, el último que queda. Esto nos da rápidamente. Después de simplificar, tres, dos, uno. Tres, dos y uno. Tres por dos, seis. Uno sobre veinte. Uno sobre veinte. Alternativa D. Ejercicio siete. De una baraja clásica de cincuenta y dos cartas, se extrae al azar una carta. Y sin devolverla a la baraja, se extrae una segunda carta. ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos reinas? ¿Cuál será la probabilidad de nuestro evento buscado? ¿Cuántas reinas hay en la baraja? En la baraja hay cuatro reinas. Hay cuatro de un total de cincuenta y dos cartas. Entonces, la probabilidad de que la primera sea reina es cuatro de cincuenta y dos. Y la probabilidad de que la segunda sea reina. Si ya extrajimos una reina, ahora solo quedan tres reinas en la baraja. Tres reinas de un total de cincuenta y un cartas, porque ya se extrajo una. Finalmente, esto nos resultará ¿cuánto? Podemos simplificar. Cuarta uno, cuarta uno, cuarta trece, tercia uno, tercia diecisiete. Quedará entonces uno sobre trece por diecisiete. Y eso resultará uno sobre doscientos veintiuno. La alternativa sería B. Ejercicio ocho. La empresa Nutrisalud elabora maca negra en tres sedes ubicadas en Junín, Pasco y Huancabelica. El porcentaje de producción total que se procesa en cada sede es cincuenta por ciento, treinta por ciento y veinte por ciento, respectivamente. Y el porcentaje de frascos envasados defectuosamente en cada sede es uno por ciento, dos por ciento y cuatro por ciento, respectivamente. Si se elige al azar un frasco de maca negra, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido envasado con defectos? Tenemos que tres regiones, Junín, Pasco y Huancabelica. En Junín tenemos un porcentaje de, nos dice respectivamente, en el mismo orden, cincuenta por ciento, treinta por ciento y Huancabelica veinte por ciento. Ahora, podrían provenir defectuosos en cada una de las regiones. Entonces, la probabilidad de que sea defectuoso en Junín es del uno por ciento, de que sea defectuoso en Pasco es del dos por ciento y la probabilidad de que el frasco sea defectuoso en Huancabelica es del cuatro por ciento. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido envasado con defectos? Entonces, lo que nos están pidiendo aquí es la probabilidad de que sea defectuoso. ¿Cuál será la probabilidad de que sea defectuoso? Bastante rápido, uno por ciento, pero esos son de los provenientes de Junín, es decir, uno por ciento de quién? Uno por ciento del cincuenta por ciento. O podría ser un dos por ciento, pero proveniente de quién? Del treinta por ciento de Pasco. O podría ser un cuatro por ciento, pero del proveniente de quién? De Huancabelica, es decir, del veinte por ciento. Tendríamos aquí cero coma cero uno por cero coma cinco más cero coma cero dos por cero coma tres más cero coma cero cuatro por cero coma dos. Esto nos resultará, luego de sumarlo, cero coma cero diecinueve, lo cual sería la alternativa A. Eso ha sido la clase de hoy. Espero haya sido de su agrado.